Hoy vamos a tener entonces al señor Sergio Lichtenstein, al ingeniero Sergio Lichtenstein pertenece a EA, está en la Comisión de Instalaciones Eléctricas Hospitalarias este es el material que compartimos con él Y en este primer bloque de ElectroGremio TV vamos a hablar de instalaciones eléctricas hospitalarias para eso hemos invitado al ingeniero Sergio Lichtenstein, gran amigo Bienvenido Sergio Bueno Guillermo, te agradezco ante todo por convocarme a hablar del tema de las instalaciones eléctricas hospitalarias tema vigente, importante para la seguridad eléctrica en nuestro país Sin ninguna duda y agradecidos por supuesto a nosotros por tu presencia Es un bloque que considero que vamos a ir incorporándolo así que bueno, seguramente no es la primera ni la última vez que vas a estar visitando ElectroGremio TV Bueno, te voy a contar con mi presencia Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre instalaciones eléctricas hospitalarias y por qué no marcamos en principio la diferencia que hay entre una instalación convencional de inmuebles y una instalación eléctrica hospitalaria Bueno, la diferencia es fundamental sobre todo porque estamos considerando pacientes que están en un estado de vulnerabilidad sobre todo al shock eléctrico y por lo tanto los medios de protección que se deben adoptar en este tipo de salas dista mucho lo que es la protección convencional por ejemplo en un hogar o en una industria o en lo que fuese Exactamente, lo hemos conversado seguramente muchas veces en ElectroGremio TV la importancia que tiene por ejemplo una muy buena puesta a tierra que es una puesta a tierra digamos muy especial para hospitales o es la convencional No, es una puesta a tierra con determinadas características pero no deja de ser una puesta a tierra No deja de ser una puesta a tierra, perfecto Sí, tomar en cuenta que de pronto medio bol más, medio bol menos en casa no nos cambia la vida y posiblemente ese medio bol puede llegar a terminar con una vida dentro de un quirófano Medio bol ya sería mucho Ya es mucho todavía Ya es mucho Justamente este tema empieza a ser relevante a mediados de la década del 60 cuando se empieza con el tema de la exploración cardíaca ingresándose al corazón del paciente a través de catéteres Que rompen la aislación porque la piel hace como aislador Exactamente, no tenemos el efecto protector de la piel llegándose a tomar contacto directamente con el corazón e inclusive en algunos casos acceder al interior de las cavidades del corazón y donde corrientes del orden de los 20 microamperes podrían llegar a provocar el disparo de la fibrilación ventricular en el paciente y poniéndolo en un riesgo extremo Bueno, esto es muy interesante por supuesto para los profesionales porque van tomando conocimiento de esto pero también seguramente para mucha gente que trabaja en la parte hospitalaria ¿Cierto? Un tema vital ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener? Por ejemplo, considero que digamos el quirófano es uno de los lugares más críticos Sí ¿Listo, no? Cuando hablamos de lugares críticos no solamente nos estamos refiriendo al quirófano nos referimos a una terapia intensiva, a una neonatología, a una unidad coronaria Hay muchos catéteres ahí Sin lugar a dudas Perfecto ¿Y cómo son estas instalaciones a diferencia de las otras? Bueno, la diferencia fundamental es el esquema de conexión a tierra que se debe adoptar para una... Perdón, hay algunas imágenes no sé si querés pedir que las pasemos que las podés ir pidiendo Bueno, ahí lo que estamos viendo es que si de instalaciones eléctricas hospitalarias estamos considerando debemos respetar una norma En este caso no es una norma, sino una reglamentación La diferencia está en que una norma no es de aplicación obligatoria salvo que una ley así lo imponga como en este caso es la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo 19.587 que impone cumplir con el reglamento de la Asociación Electrotecnica Argentina AEA 90365 De lo que sabés bastante porque vos estás dentro de una de las comisiones Sí, soy el presidente del Comité 11 de Estudios sobre Instalaciones Eléctricas Hospitalarias que es el que redactó la sección 710 de la parte 7 del reglamento 90364 Bueno, muy entendido entonces Espero Espero, sí, sí, por supuesto Bueno, podemos pedir otras imágenes si vos considerás que son importantes en este momento Bueno, ahí estamos viendo las premisas de las cuales se debe partir al momento de tener que proyectar una instalación eléctrica hospitalaria O sea, son los objetivos buscados con instalación eléctrica sobre todo en las salas críticas a las que hicimos referencia ¿Cuáles son esos objetivos? Mantener la continuidad del servicio eléctrico en las salas críticas sea como sea Obviamente uno siempre está familiarizado con el tema de grupos motogeneradores UPS y demás Prevenir contra los riesgos de explosión e incendio en atmósferas explosivas si las hubiere y garantizar la seguridad del paciente contra el shock eléctrico Bien Es todo un conocimiento esto Esto es un combo Es todo un combo que quien trabaje en esto debe conocer muy en profundidad Sí, sobre todo hay que respetar lo que dicen las reglamentaciones y normas sobre el tema y solo así se va a lograr la seguridad del paciente Exactamente Temas a tener en cuenta, por ejemplo supongamos que hay profesionales Ahí tenemos otra imagen ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Ahí estamos viendo mediciones experimentales que se realizaron en perros cateterizados donde, como te comentaba, 20 microamperes fueron suficientes para llevarlo a un estado de disparo de la fibrilación ventricular y ponerlo en riesgo de muerte Por extrapolación de las mediciones efectuadas con animales se tomó como umbral de disparo de la fibrilación ventricular en el ser humano el espectro que va entre 10 y 20 microamperes Para que te des cuenta, en este momento la pila de tu reloj está entregando una corriente menor al que posiblemente Impresionante Impresionante Muchas veces la gente cree que Ahí vemos un quirófano Muchas veces la gente cree que de pronto hace falta 220 volt, 300 volt 1000 volt para matar a una persona Como vos dijiste, una vez va y paseado el efecto protector de la piel entrar al torrente sanguíneo y llegar en proximidad del corazón el nivel de vulnerabilidad es extremo Bien Está actualmente la EA siempre trabajando sobre esta reglamentación, ¿verdad? Permanentemente Hay una segunda edición vigente y estamos trabajando en la tercera edición si Dios quiere, esperemos que salga este año Bueno, atención, aquellas personas que están interesadas en la reglamentación para hospitalarias que estén atentos a la EA, que trabaja permanentemente en este tipo de cuestiones y bueno, donde Sergio evidentemente es uno de los grandes actores de la redacción de este tema Bien Capacitación Un tema fundamental No es un tema intuitivo llegar a empezar a trabajar en hospitalarias Hay que aprender cosas Hay que conocer Hay que tener experiencias de otros que le transmitan Exactamente Como yo siempre digo Muchos profesionales al momento de tener que proyectar una instalación eléctrica hospitalaria Tal vez en su vida profesional se han dedicado a otros rubros No solamente la hospitalaria, sino por ejemplo oficinas, industrias y demás Y al momento de tener que acceder a algo hospitalario Lo primero que hacen es comprar la reglamentación o norma Y bueno, una norma o una reglamentación no es un libro No está destinado a explicar el tema Para eso están los cursos de capacitación La EA tiene el de seguridad hospitalaria, que es el que doy yo Y el de instalaciones eléctricas hospitalarias Bien, Sergio, nos quedan dos minutos apenitas Sí ¿Qué es importante hacerle saber a la gente? Tomar conciencia del riesgo a la que quedan expuestos los pacientes Cuando son sometidos a algún tipo de intervención Sobre todo en las salas críticas Obviamente, porque la persona a veces está, digamos, desvanecida Muchos causales de muerte muchas veces quedan enmascarados Muchas veces enmascarados para el médico De lo que menos sospecha de que la causa del fallecimiento Pudo haber sido debida un choque Claro, como decimos muchas veces aquí Sí, se nos fue, se nos fue No, no, no se nos fue Bueno, Sergio, sumamente agradecido Y bueno, te invitamos una vez más a Electro-Agrimio TV Para seguir hablando de estos temas tan interesantes Desde ya te agradezco la invitación y contar con mi presente Que no, no, no se fue Gracias.